Ahí está Yo diría que Zipjar, loco Aguantémoslo en Zipjar y de allá salimos No nos confiamos, no nos confiamos Vamos, vamos, vamos Buena, buena, buena Ya, ya, ya No, no, no Estuvo, estuvo, estuvo un poquito de arriba Uno, no más uno, uno, no Me imagino que haber el escuadra ido a A revivir, pero no pude ¿A dónde que no los veo? ¿De dónde, en dónde que no los veo? Ah, dale, dale, dale Vamos, por acá, vamos, por acá A mí me tumban porque tengo el chaleco alumno, crack Bueno, acá tengo otra monedita, loco, andamos bien Sí, la loco Vamos a ver este No, 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 no hay gente aquí En Catulista igual Llevo aquí al 2, loco Pero si está lejos para sala de 1 4, loco, ¿me la llevo o no me la llevo? Ah, acá no, no tengo A ver, a ver, a ver Vamos a llevarnos la acá, loco Gente, 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 gente Va bajando, va bajando, va bajando, gente Va bajando, sumo, sumo Aquí, 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 aquí En lo de duelo de escuadra Aquí, aquí Buena, 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 buena Si era toda buenísima, loco Mi gran Ani lo topo, loco Venía bajando, ¿no? Ah, la cambié sin querer, loco ¿Dónde? 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 ¿Coordenadas? Voy a luchar, voy a luchar, voy a luchar Voy a luchar, voy a luchar, voy a luchar A ver Dí que le, le Vale, dale, dale ¡Velga! Ahí está para que le hagan un muerto Mueve, mueve, mueve Dale, dale, aguanta, la aguanta, la aguanta Vamos Ah, para mí también, ¿no? Nah, ya, con loco Yo tenía moneda Alaska, yo tenía moneda Alaska Si puedes Si puedes Ah, no, ya no puedes, ya no puedes Alaska ya Alaska, Alaska si puedes, Alaska ya está Ahí está, ahí está, ahí está, está muerto, muerto A tu izquierda, a tu izquierda, a tu izquierda, a tu izquierda No tienes ahí, no, a tu derecha, perdón, a tu derecha Pensé que era esa la tirolesa, no, a tu tirolesa Bueno Agradecido con el de arriba No tienes escopeta, por si acaso, balita es algo, ¿no? Dale, 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 dale Yo perdí mis paredes allá, loco, tenía Dale, dale, craguea con este, ya me armo yo acá Un casquito, loco, me falta dos cartuchos de escopeta, ya me paro yo ahí A mover, a mover, a mover Por allá, por allá, por allá Me llevaría a Alaska, pero no, loco Ay, loco, me muero, me muero, me muero, me muero No tengo, no tengo vida, no tengo vida, loco, no tengo vida Vení, vení Alaska, 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 Alaska No, 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 no No, no… no, no vedo si ¡Papaca! Estáskip silver ¡Sost", Mad tarde Ya no tengo ni vida, loco. ¡Pendejo! Tengo el teléfono relento, no sé por qué, loco. Pero no tengo nada de vida, loco. Tengo el teléfono relento, no sé por qué, loco. Tengo el teléfono relento, no sé por qué, loco. Tengo el teléfono relento, no sé por qué, loco. Tengo el teléfono relento, no sé por qué, loco. Tengo el teléfono relento, no sé por qué. Tengo el teléfono relento, no sé por qué, loco.